Adivinalo, adivinalo que necesito, y dímelo, eh, lo que he requisito. No te quedes ahí parada, no esperes la madrugada, no esperes cuentos de hadas. Y vive, vive dos veces. No hay amor que perdure, sin una pasión que dure. Sin el calor de caricias, sin el amor de los besos. Solo espero que adivinen, que nuestras mentes coordinen, y que subamos al cielo. Adivinalo, adivinalo, adivinalo que necesito, y dímelo, es lo que he requisito. Adivinalo, adivinalo que necesito, y que lo he requisito. No hay amor que perdure, sin una pasión que dure Sin el calor de calicias, sin el ardor de un espesor Solo espero que adivine, que nuestras mentes coordine Y que subamos al cielo, en nubes de tensión Pero adivínalo, adivina lo que necesito Y dímelo, es lo que requisito